No te puedo hacer sin pie. Hace nueve años fue la última vez que yo te vi a ti. Y volví a verte de nuevo. Estamos aquí, gracias. Un placer, un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad. Dirige la página, dirige la página. El tiempo vamos a 118. La gente está clara de esta vuelta que dice así. Empezó la movie. El ruidero. Se activan los tigueres. Se activan los cueros. Prende. Se activan los cueros. Se activan los cueros. El huijero Cuanto muero esto Oye, oye, oye Tengo el menino perfecto pa' que te frega Tengo el piñeto en la grasa, la frega Tu crees que con los muertos venga me sorprenda Bien, ma, es una atención porque no se me derriste suelta Tope la moñata, andamos en la calle pisaba ratata Lo que es lo que es lo, ratata Te abrimo por una buena ratata Y me sentí Tu-tu-tu-tu 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 Tu-tu-tu-tu-tu 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 Seguí, no es tú Y se vive Se activando, sigue Música 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 ¿Dónde está el Ramón? El RIM, El RIM, El RIM Mira, Hola Vamos a juntarnos mañana Yo quiero que enterrar Y lo que yo deseo es útil a usted Así que prepárense Estoy activo por ustedes Tú sabes que tú eres en Agua, yo tengo familia en Agua también En la calle Sánchez Pueblo Nuevo Por ahí está Santa Ana y qué linda esa gente Y espero que ahora que tú te has aprendido a tocar tu carrera como artista y solista Que no te tiren para atrás, no olvides de la vaina Que tú y yo vamos a hacer una jodienda que se llama Fuego Así es, así es Guarda por tu cerebro, que ahora mismo yo soy creativo Y aquí yo acá lo estudio Lo mismo es Fuego Lo mismo es Fuego Fuego, Fuego, Fuego 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 Fuego